Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Piego, soy estudiante del doctorado y bueno, la reunión fue institucional, con fines académicos, platicamos de nada de política, más bien platicamos temas personales, profesionales de investigación, ella es doctora, yo aspiro a ser doctora próximamente, ella es investigadora y yo seré investigadora también en algún tiempo. Y entonces esta parte...